Saludos amigos de Esporípico, bienvenidos a esta emisión especial de Esporípico con nuestros pronósticos para la jornada de esta tarde de hoy, sábado 4 de abril en el hipóromo de Gostrim Park y esperando que tengan suerte en sus apuestas así que pendientes con nuestra información Bueno, en la primera carrera de la tarde en distancia de 1.600 metros donde fueron retirados el 14, el 15 y el 16 el 14, el 15 y el 16 nos estarán participando en esta primera carrera de la tarde en una competencia en distancia de 1.600 metros en grama nos gusta en primer lugar el conducido por Jarmillo Beat Tracer el número 5, 8 a 1 está en las apuestas un ejemplar que tiene bastante chance ya que está corriendo parejo el gran favorito Blazing Jornet con Luis Saez el número 8 será nuestra segunda marca que está 2 a 1 en las apuestas así que jugaremos estos dos, el 5 y el 8 en la primera competencia de esta tarde en el hipóromo de Gostrim Park pasamos a lo que será la segunda también en milla pero en arena en esta segunda carrera fueron retirados el 7, el 8 y el 9 7 y 8 y 9 no estarán de la partida en esta competencia vamos a insistir con Jarmillo con este número 3 Soloncho, número 3, este número 3 nos gusta para sorprender el tirado 7, 8 y 9, el gran favorito Pepe de Hunter con Tyler Gaffarion el número 10 sería su enemigo así que vamos a jugar estos dos, el 3 y el 10 en la segunda carrera de esta tarde en la jornada del hipóromo de Gostrim Park tercera competencia hay varios retirados tomen nota 2, 9, 13, 14, 15 y 16 2, 9, 13, 14, 15 y 16 en esta tercera competencia del día de hoy 2, 9, 13, 14, 15 y 16 donde el número 8 es Tony Lonnie con Jaramillo siguiendo ligando al venezolano Tony Lonnie número 8 de los que más corren hoy, este es el que más chance tiene este número 8, Tony Lonnie número 8 y nos lo vamos a jugar fijo buscando un dividendo espectacular con Jaramillo en esta tercera carrera de la tarde llegamos a la cuarta distancia de 1.300 metros en arena donde hasta los momentos no hay ejemplares retirados y aquí vamos a estar con un ejemplo que nos gusta también con características de fija y que de ganar va a un excelente dividendo el número 2 One Baby Bear con Luca Panicci One Baby Bear o 1 Baby Bear 1 Baby Bear que sea la pronunciación correcta el número 2 en esta cuarta carrera de la tarde llegamos a la quinta 1.000 metros en grama en esta quinta competencia tampoco tenemos ejemplares retirados y vamos a jugar a la número 1 Little Bella o Little Bella con Joel Rosario con características de fija fija la número 1 en esta quinta carrera de hoy en Ghost Dream Park la sexta será 1.300 metros en arena en esta sexta carrera fue retirado el ejemplar número 3 Uncle número 3 que iba a conducir Santiago González aquí en esta competencia nos vamos a quedar con dos ejemplares a saber en primer lugar Ebony Bear el número 1 Ebony Bear número 1 y el enemigo Bardot la número 4 Bardot la número 4 pasamos a la séptima competencia 1.600 metros en arena no hay retirados hasta los momentos en la séptima y nos gusta para ligar un buen batacazo en esta competencia al que conduce Santiago González en esta carrera King Leonardo número 5 King Leonardo número 5 no hay que dejar que este tiene chance y puede sorprender por supuesto el primer gran favorito In the Sky Time Now In the Sky Time Now número 7 con Luis Sáenz así que estos dos ejemplares 5 y 7 a la altura de la séptima carrera de hoy sábado en el fórum de Ghost Dream Park luego pasamos a lo que será la octava donde fueron retirados 3, 5, 12 y 13 3, 5, 12 y 13 nos corren en octava carrera y nosotros vamos a jugar aquí a Ghost Dream Beauty número 2 Ghost Dream Beauty número 2 con Luis Sáenz con características de fija uno de los fijos que tenemos para esta jornada de este sábado en el fórum de Ghost Dream Park la novena 1.200 metros en arena retirado el ejemplar número 7 ibérico aquí vamos a jugar al número al número 7 Mobility Abad número 7 el número 1 el número 1 quise decir el número 1 el 7 fue retirado ibérico el número 1 Mobility Abad número 1 este ejemplar nos gusta para ganar viene de buena victoria y su enemigo en todo caso será Macerati Men número 8 Macerati Men número 8 con Basque llegamos a la décima 1.600 metros en arena donde fueron retirados el 7 y el 12 7 y 12 en esta competencia donde Jaramillo lleva a Croy el número 2 hay que colocar el número 2 Croy y Klaas Ancás número 8 con Joel Rosario Klaas Ancás número 8 así que 2 y 8 en esta décima competencia en la undécima donde no hay retirados hasta los momentos me gusten para ganar este caballo Diamond Angel número 2 que de ganar va a volar va a pagar latas de manteca Diamond Angel número 2 el amigo iFan Dancing número 3 2 y 3 en esta competencia que es la undécima en la décimo segunda que viene siendo ya la última del programa como siempre en la última buscamos el pollito en braza para la casa para no llegar un vacío a nuestro hogar vamos a jugar Avenida Mañana o Manana Avenida Mañana con Luis Saez la número 8 9 a 5 unas apuestas viene de 3 victorias de manera consecutiva y esta será su cuarta Avenida Mañana Avenida Manana la número 8 en la última competencia del día de hoy bueno sigan disfrutando de las carreras en medio de esta cuarentena que Dios los bendiga tengan mucho cuidado no salgan a la calle cuídense mucho y vamos a a ligar nuestra información para el día de hoy vamos a ver